Para dar lanzamiento a lo que empezó ayer, las inscripciones de educación inicial, 3, 4 y 5 años para 2024. Comentanos cómo son las inscripciones, cómo se pueden hacer. Bueno, las inscripciones, la familia, la familia concurre la institución que desea para que su hijo e hija concurra el año que viene a la escuela, en el jardín, se realiza la inscripción, tienen que llevar la documentación, fotocopia de cédula de su hijo, vacunas y aptitud física, la página 24 del carnet de salud de su hijo, más documentación de la madre, padre o tutor. Con esa documentación va a la escuela. En algunas instituciones se están sacando fecha y hora para que no haya aglomeración, pero bueno, en otras instituciones el padre va y lo inscribe. O sea que estamos recibiendo a las familias para que se realicen estas fechas, del 17 al 31 de octubre, las inscripciones de la mejor manera posible, atendiendo a las familias, a la comunidad, que se puedan acercar, vean la propuesta de la institución, qué les puede ofrecer. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que es una inscripción condicional, que ellos eligen la institución donde van a inscribir y también tienen que dar dos opciones más en el caso de que no puedan quedar en la primera opción. ¿Únicamente presencial es? Sí, en Tacuarembó es presencial, solo en Montevideo se está haciendo de forma virtual. ¿A partir de qué edad el niño tiene que concurrir obligatoriamente al jardín? Obligatorio es a partir de nivel 4. En nivel 3 es opcional, decide la familia si quiere o decide mandarlo a la institución. Pero sí contarles que desde nuestra área decimos la importancia que tiene que el niño desde la primera infancia esté, que acompañe, que pueda participar, vivenciar de otras instancias que no sea solo el núcleo familiar, que es donde el niño aprende a compartir, a disfrutar, a aprender otras reglas, otras normas y otros aprendizajes que no siempre en el hogar se lo pueden brindar. ¿Con cuántos jardines de infantes tenemos acá en la ciudad? Tenemos cuatro, tenemos dos en Paso de los Toros, uno en Encina, uno en San Gregorio y otro en Tambores. ¿Y también las escuelas que cuentan con sus espacios para lo que es la primera infancia y educación inicial? Sí, sí. Tenemos escuelas con grupos de inicial 4 y 5 y la escuela 124, por ahora la 124 con grupo de nivel 3, 4 y 5.